Ha superado un cáncer de colon dos veces y su grupo de música supera los 20 años de éxitos. Pero hoy Pau Donés celebra sus 52 merecidos cumpleaños, rodeado de los que de verdad le importan, sus familiares. Y es que el cantautor se retira de los escenarios a finales de año, cuando finalice la gira Jarabe Filarmónico, que comenzó el pasado 5 de octubre en Alicante y que serán sus últimos conciertos para poder pasar más tiempo rodeado de quienes quiere y disfrutar sobre todo de su hija. Se despide de una etapa, pero esta tarta tiene mucho que celebrar, puesto que para el aragonés la vida le ha dado una segunda oportunidad que no piensa desaprovechar. 52 velas y seguro que 52 deseos destinados al amor y a la felicidad que quiere vivir en este Kit Kat que se ha tomado profesionalmente. Sin embargo, como buen cantautor, no dejará la música a un lado y aún se podrán escuchar sus canciones y leer sus composiciones con el disco Jarabe Filarmónico y su libro Cien Letras, que saldrán a la venta el mismo día que finalice la gira en diciembre. Desde aquí le deseamos el mejor comienzo de esta etapa, que empieza soplando unas velas de cumpleaños y del que esperamos que tenga un largo y feliz recorrido.